hola qué tal amigos de motos y repuesto punto con soy más y lo bueno cuántas veces te has preguntado dónde conseguir un asiento para hacer un proyecto bober para modificar tu moto para que tengas ese estilo vintage que mucha gente busca en la moto mira te voy a mostrar llegaron los los asientos tipo vintage o bober para adaptación en cualquier moto bueno viene en color negro hay un color este marrón tipo tipo animal tienen tienen las orejas yo acá me tomé el trabajo de mostrar las orejas estas orejas tienen 16 centímetros esto donde calza abajo viste que va calzado abajo donde está el estanque bueno tiene eso también que se saca y se pone esta distancia para que vos sepas esta distancia de acá hasta acá oxida entre los 38 y 40 centímetros de largo esta distancia ya te dije 16 vienen color marrón tipo piel y por lagarto color negro y hay uno que es bicolor que es este marroncito por arriba negrito en los bordes bueno todos vienen con un ser como te mostré con el ser de enganche y queda solamente un asiento para mostrarte tipo harley individual este asiento viene con la bisagra delantera que se puede adaptar en cualquier chasis con la bisagra delantera generosa bisagra que se instala ahí y trae dos resortes que se pueden adaptar y poner en cualquier chasis cualquiera de estos asientos los puedes comprar a través de la página web motos y repuestos puntocom entras ahí buscas en el buscador dice la palabra escribí la palabra siento y te va a aparecer todos estos asientos que valen lo mismo los puedes venir a comprar acá santiago en chile los puedes venir a comprar santa victoria 350 de 10 de la mañana a 13 30 y de 14 30 19 horas si estás viendo este vídeo y algún amigo tuyo necesita hacer un proyecto de una moto necesitas una transformación de una moto lo compartes como digo siempre para que sepa dónde puede comprar este tipo de de asientos para reformar la moto y si estás ahí dale like a este vídeo y si me querés dejar algún comentario sos de chile me querés dejar un comentario en la cajita de comentarios ha tu comentario si nos querés este contactar te puedes contactar vía whatsapp y como te digo podés comprarlo a través de la página web ahora tenemos un medio de pago digital y a través del pago fácil chile puedes comprarlo con tarjeta de débito de crédito podés comprarlo con transferencia bancaria hacemos despacho a todo chile y como te dije si lo querés venir a buscar acá santiago ningún problema me despido soy marcelo de motosierra puesto puntocom espero que te haya gustado este vídeo donde te muestro los asientos que hay para transformar tu moto y hacerla un estilo google o un estilo vintage con estos tipos de asientos que le quedan muy linda la moto y van en cualquier tipo de chasis muchas gracias chau chau